PRIXLINERS saludos cordiales nos dirigimos a un pueblo de navarra muy bonito bueno os voy a decir el nombre se llama marcilla y nada ahora quiero que veáis un poco así rápido como es el viaje muy bien comunicado toda autopista desde madrid son unas tres horas estoy calculando y un poco que veáis los paisajes que veis un poquito PRIXLINERS los paisajes de españa y luego vais a ver el pueblo in situ no como esos vídeos que veo por ahí de gente que se lee se lee por ahí las cosas y ya hablan de pueblos y no han pisado un pueblo en españa en su vida entonces quiero un poquito que lo veáis sobre el terreno os dejo disfrutar del paisaje y vamos viendo PRIXLINERS no sé si apreciáis PRIXLINERS al final los molinos de viento se ven allí al fondo a la izquierda luego también apreciar la autovía autopista esta se llama autovía porque es gratuita españa está llena de autovías como ésta mirad qué buena calzada puedes ir a 120 máximo pero vamos se podría ir mucho más pero hay que cumplir las normas de circulación y es vamos constante o saber veis a 120 desde madrid vamos por la autovía de navarra mirad no sé si sale el cartel hemos tardado muy poco muy poco en serio y mira a ver si apreciáis los molinos de viento no son los de don quijote que esos eran de agua estos son de viento y son para producir el seguimos dirección a marcilla en navarra por la a15 en autopista que va también a soria vamos a recorrer por toda españa y si tú PRIXLINERS no leyendo un libro y haciendo un vídeo insisto como hacen otros u otras autovía de navarra seguimos para adelante la temperatura en el exterior PRIXLINERS es en este momento de 25 grados de marca y son ya las seis y veinte de la tarde y hace una tarde estupenda estamos a 40 kilómetros de soria hoy no vamos a soria otro día iremos a soria preciosa ciudad hoy vamos a marcilla que está en navarra a ver pueblos de allí de navarra vamos a ver también el pueblo de mi familia que se llama pitillas y de verdad disfrutar de esta tarde maravillosa que hace en españa hoy y ver los paisajes como la doña aquí si hay atrás como la doña aquí si va bien el viaje está portando muy bien quise mucha PRIXLINERS estamos llegando al pueblo que os voy a enseñar que vamos a hacer desde allí el directo que se llama pitillas es el pueblo donde nació mi padre y donde vivían también mis abuelos vale mirar que quiero que veáis la llegada luego hacemos ya desde aquí el directo bueno esto es santa cara pero bueno parecido a pitillas es que estamos como 8 kilómetros pero bueno así vais viendo otro en otro pueblecito creía que éste era ya hace como diez años que no venía por aquí vengo para enseñaros lo fijaros que la carretera principal atraviesa lo que es la lo que es el pueblo claro que ya estás no son como la autopista que íbamos antes esto ya es una carreterita de un carril para cada lado en dos metros gira a la izquierda hacia calle nuestra señora de ojoe 5330 mira el navegador ya que me está hablando a ver si no me equivoco PRIXLINERS vamos para allá va a ir viendo el pueblo no me dice que gire pero yo aquí no veo para girar pero bueno vais viendo las casitas vale y a ver si están mis primos hacia calle nuestra señora de ojoe 5330 PRIXLINERS pues ya estoy en pitillas acabo de aparcar y como siempre os digo estamos en un pueblo mirad qué maravilla tiene unos 300 habitantes y aquí estamos quisi y yo solos le quiero dar la sorpresa a mi tía y vamos a ver pero es que no me acuerdo ni dónde vivía cuidado quisi vamos a llamar mira pasa un coche ahora os enseño el pueblo bien aquí pasa la calle una de las carreteras que lo atraviesan mirad la perspectiva aquí ya vienen los coches un poco más lanzados son pueblos de 200 300 habitantes tiene mucha agricultura y ahora a ver ahora llamo a mi tía antes prefiero enseñaros un poquito el pueblo entonces mirad qué contraste estoy viendo insisto es pitillas es un pueblo de unos 200 habitantes y esto sí que repoblar mira qué contraste de casa por ejemplo esa que veis ahí al fondo con esta por ejemplo esta otra que tenemos aquí que ya es como un chale o incluso estas que vemos aquí mirad qué nuevas son y esto sí que repoblar mira estamos aquí quisillo llevamos un buen rato y es que ni un ruido y es que a veces oigo que repoblar repoblar ese es un pueblo de estos de 200 300 habitantes y vivir bien en él no dice aún como os decía antes a un móstoles que tiene cientos de miles de habitantes eso no necesita ser repoblar bueno el que le guste el asfalto bien para que le guste esta tranquilidad al que le guste el campo al que le guste el ganado disfrutarlo vosotros mismos mira me callo para que aprecies el silencio veis las casas PRIXLINERS y si desde luego le encanta un perrillo esto es lo que más le gusta y la seguimos viendo lo por aquí veis que tiene alumbrado bueno como siempre os digo cuando aquí sí que os estoy diciendo el nombre del pueblo y siempre cuando no os lo he dicho es en broma pero debajo de todos los vídeos os pongo el enlace a todos los vídeos que hay en youtube no los que he hecho yo sino cualquier persona del pueblo que sea entonces aquí debajo veréis un enlace que pone pitillas pincháis ahí y veis vídeos de otras personas sobre este pueblo mirad bueno aquí se cultiva mucho el espárrago y allí al fondo estoy viendo las montañas con los molinos de viento que os decía antes con la energía eólica sigo aquí con kissy y ahora voy a ver si si consigo llamar a mi tía para darle la sorpresa tía tía tere que soy luis que he venido a verte sí pues no lo sé estoy en pitillas pero no sabía decirte dónde pero ahora ahora tú me dices a dónde voy y yo voy dime tía es que a veces como una zona nueva hay unas casas nuevas si mira a veces mira te voy a decir el nombre de la persona de prisa tía si yo he venido a verte tranquilo sabes te voy a decir el nombre me he metido un poquito pero muy poquito solo para no perderme mira hay una calle que se llama mira te la voy a leer que aquí había un nombre de calle claro pero como ha cambiado pitillas vamos madre mía de como yo lo recordaba tía mira aquí pone calle calle espartal pero es de esas nuevas es como hay como un campo y como unos chalecitos todos iguales pones calle espartal o te digo otra mira esperamos que no hay prisa si no me voy a una zona más céntrica me he metido es que había como algo mira qué tal estoy es que campone calle espartal PRI LINES PORSE estoy con mi primo jose con mi primo jose azagra aquí los dos estamos viendo pitillas él él conoce muy bien el pueblo si él es que nos puede guiar mejor que nadie y si ten cuidado con las cargas los coches pero jose jose que no te pille el camión jose entonces está como la vez esta de aquí tú crees que no aquí el problema es quién es el dueño y lo que quiere hacer eso y la otra está súper nueva esta habitada esta es desde la bajera y ahí tiene un terreno está y entiendo que no quiere alquilar a nadie ni quiere alquilar no sí pero pero que se ve una casa como las que ya no tú que sabes más de ese tema estas casas ya no se hacen verdad eso es esto dura todo un siglo yo creo vamos para allá vamos y si ten cuidado bien pues ves por la acera aquí sí ese es problema de la gente lo que nosotros estamos enseñando pitilla luego ya cada uno que vengan aquí que busquen a los dueños que los negocios que lo hablen y si o no eso ya es problema de cada uno entiendo que eso es así pero es que y una bajera que es como que es más baja pero se podría habitar también una bajera no es habitable esto no sería habitable y entonces no tiene cédula de habitabilidad de eso que le llaman si los permisos los rollos esos algunos almacenes sí que tienen agua y tienen claro tiene luz claro temas administrativos veo y fíjate enfrente estas tan nuevas jose no estás que aquí tan nuevas en los años 50 y estarán me imagino casi todas habitadas pero fíjate en los 50 pero se ve bien entiendo que se han hecho reformas y yo pensaba que eran mucho más nuevas fíjate por ejemplo aquel otro barrio aquel barrio más nuevo tú donde más encontrado era por aquí al final si yo creo que lo dejaron en esta calle al final mira le echo una foto si mira espera que te enseño PRIXLINERS por mi primo os va a enseñar un poco pitillas el tema de las casas tema del trabajo todo vale y luego la del mirador gigante cacho casa y esa de quién será porque está nueva también verdad esa es la misma que se que te dicho allí el mismo el mismo dueño o sea que tiene aquí dos cazas por lo menos y no las tienen ni en venta ni en alquiler ni en nada bueno es algo que vaya alguien a lo mejor y le convenza en su buen hombre pero fíjate qué casa más bonita enorme enorme vacía y por dentro cómo estará jajaja por fuera por fuera no tiene mala pinta fíjate aquí las que podrían vivir fíjate fíjate todas las que tiene y luego pero familias enteras o un hotel aquí se podría hacer hasta un hotel que no es y está por ejemplo está de aquí está ya sé que vas a decir cómo les llama una no esto esto de aquí jose pero esto que hace esquina que esto que es una bajera de todo esto me estás enseñando la grande no está grande si ves aquello desde allá hasta aquella esquina de allá es todo es de ella de la misma mujer en la misma persona que ya será mayor no claro y se morirá esta de la tía florencia tía de tu papá esa era una de la familia hermano del abuelo luis pues está también en qué plan tiene la tía florencia se murió pero los hijos pues tienen la casa y la tienen pues eso 7 10 años son casas buenas o sea es que a mí esto de piedra me encanta y está bueno si tú dime si se enseña cual cual que hay tantas casas que ya no soy yo pero vamos me encantan estas casas jose y es una pena que estén vacías esto hay que llenar los pitillas hay que llenarlo la que me has enseñado lo que más dicho es que se salga te he dicho que compraron con poco dinero de los tres balcones esto no bueno el garaje las dos está del fondo dices a esta de aquí esta es la que han comprado por 5.000 euros o por 4.000 pero luego se está gastando más 8.000 está esta de aquí no está de esquí eso pues no la veo tan mal tío en el tejado tiene razón lo podría haber hecho mejor no no se ve bien aquí el tejado pero han empezado a hacer y hay esta parada y todavía no lleva dos años cuando y entonces la compró mucho peor de lo que está no porque se ve que la toca un poco aquí las ventanas y el tejado dices y para eso se ha tirado tanto tiempo bueno no estará metiéndole muchas ganas no no espera que la veo así pero escucha que claro claro o sea para que lo sepa esta la han comprado por muy barata 7.000 8.000 euros toda la que veis en toda la esquina pero cuánto lleva haciéndola arreglándola tres años has dicho no lo sé dos tres años vamos que no le acaba el hombre pero ha sido un emigrante y el hombre va poco a poco y lo único que ha hecho es el tejado pero no debe tener mucha prisa Mucho presupuesto claro pero oye pero que me encanta el pueblo joder es como cuando lo recordaba yo de pequeño tío aquí es mi primo jose de brilines para que no lo sepa y ya veis que habla alto como yo viene de nuestro apellido a zaga los navarros somos muy chillones dime jose que pueblo pero mira que silencio pero es que eso es lo que mola y que eso es lo que se vende jose eso es mirad que pueblo prilines luego hacemos un directo si jose quiere más casas ni se sabe quiénes son los hombres habrá que ir al registro a algún sitio Mira esa es verdad bueno cayéndose tiene malas bueno sí porque es la fachada y ahí no mira y está igual Esto es la españa vaciada brilines para que no lo sepa miran por dentro verdad sí 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 que queda más que nada queda la estructura a ver a ver cómo os puedo enseñar yo prilines bueno queda la estructura ya está jose lo dice y yo lo he visto pero claro pero oye pero pero por fuera está precioso el pueblo también te lo digo yo no sé si eso es cosa del ayuntamiento o que se mantiene de la gente y que van arreglando poco a poco fachadas por eso la fachada las veo preciosas y limpio y tranquilo que por dentro no sé cómo eso pero sí sí mira y aquí hay poca gente pero qué bonitas las calles por favor jose joder me gustan es poco me encantan pero viejo pero viejo pero bonito si lo fíjate que los recuerdos más bonito de cuando era pequeño macho lo habéis cuidado porque antes no estaba todo asfaltado yo creo no algunas no verdad está muy bonito es que lo mira y ahí sí vive gente jose hay gente está vacía y luego no la han llenado qué pena pero lo más difícil es la cubierta verdad tú qué sabes pregunto con una cosa porque era un amigo mío tiene mala distinción qué pasa que la escalera te rompe toda la lo que es la historia de la casa que habría que haber hecho antes de hacer la cubierta vaciar la vaciarla y luego la cubierta no pero son preciosas o sea y casi no distingues por fuera la que está bien de la que está mal o sea el palacio que seguro que está perfecto no por dentro tampoco el nuevo no hecho polvo o sea lo que aguantan son las fachadas por lo que veo porque son buenas fachadas que es buena no así que ya no y la y me dices que los techados yo digo es lo más difícil pregunto pero dices que es mejor hacer primero por dentro y luego lo último el techo Te lo digo para aprender jose que yo no para que aprenda la audiencia entiendo que si has hecho por ejemplo esa casa me la han hecho una cubierta nueva y todo lo demás de dentro de la casa como está claro el que habría hecho mejor la distribución por dentro la distribución porque la escalera te parte mejor llevarla a un lado para tener pisos independientes y no que te parte claro y ahora los todos tú estás arreglando una luego la de la abuela inés no vayas a conocer la casa de mi abuela inés que la está arreglando jose esa es nueva no esa es la que yo recuerdo la rojita es el hoy yo la recuerdo como la mejor casa de todo el pueblo cuando era un niño yo es una buena cosa una buena y tú también no tengo llave de esa casa no si sólo con verla por fuera está por ejemplo mira está pues fíjate es vacío pero sí ya les tío es que lo que te iba a decir que ahora me gustan más estas jose ahora me gusta mirar que si ya les miras 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 es que ahora me gusta más estas que la del tío ángel mar y fíjate lo que te digo están ahora lleva 20 años o 30 años abandonada pero pues se arregla pero fíjate al final tiene arreglar los prilines que van a venir aquí a repoblar ellos se ríe no se lo cree esta es la casa de la abuela inés prilines mirar aquí venía yo de pequeño mira a ver si lo pero si pero es que quiero subir la cámara pero no se me sube espera mira prilines la casa de mi abuela inés en pitillas escuchar las campanas jose que es mi primo es tan amable que nos la está enseñando que además la está arreglando y aquí veo una oportunidad total y esto no es ver los vídeos y ponerse a leer un papel esto es pisar los pueblos pisar los pueblos y verlos ahora aquí habría que hablar con los propietarios de estas casas a ver si las alquilan las venden y según el estado en que esté cada una verlas voy a pasar y si jose quiere pues la enseño por dentro fijaros esa rosa que es lo que decía bueno ahora lo vemos esa rosa que veis ahí al fondo era de mi tío ángel mar y que la hizo nueva pero fíjate que a mí me gustan más ahora estas de piedra fíjate jose que a mí ahora de verdad pues vamos a pasar a la casa de mi antigua abuela inés en paz descanse yo venía aquí a lo mejor con siete añitos jose la está rehabilitando y nos sirve de ejemplo de cómo podría ser rehabilitar una casa en la españa despoblada y nadie mejor que jose para para ser nuestro guía qué ocurre que no sé no se cierra jose es que no es la llave esta, esta llave no está aquí a ver tenía otra llave tenía otra llave y esto es un trabajo verdad todo esto esto cuánto puede llevar depende del de bueno tenemos el proyecto ahí que es lo que vamos a hacer pues está no tengo todos los planes en casa pero porque todavía no hemos empezado a hicimos otro día de arribo y ahora ah o sea que acabáis de empezar sí, sí hace poco madre mía ya ni me acuerdo miraba aquí la ventana que había mira prislines mirar una casa y esta se va a coger ahora y se va y vamos a hacer una cocina y aquí está y aquí una ventana una puerta salida al patio haremos aquí un baño y eso es una sala de estar veo que ya lo que y no tiene que ver cómo estaba antiguamente o sí cómo la nueva distribución que vais a meter pues ya animamos sí, vamos a quitar padiques y vamos a hacer habitaciones como más grandes sí, claro joder sí, sí vamos para arriba vamos para arriba casa en plena rehabilitación y cuánto puede costar esta obra José bueno, supongo que lo que le quiere uno meter ¿verdad? cuidado eso pero sí pero así 30 o 40 mil euros 30 o 40 mil euros calculas pero menuda casa sí fíjate, otra planta y otra más tiene ella sí claro yo aquí en tiempos he dormido no sé en cuál no sabía ella no sé si la puerta es tú aquí se entraba la cocina que estaba aquí aquí estaba la cocina vale y la vais a mantener aquí la cocina o no? se va a quedar en una habitación mira, veo que sigue ahí el el grifo de la cocina el grifo de la cocina claro si pasas acometidas y ahí esto se pase todo una alimentación José, el grifo y el calentador sí, sí, sí ¿eh? eso se ha respetado todo eso se va a nublado no, no, eso se va a nublado claro claro que pasa que habrá que anularlo que tiramos la obra y esto hasta que no, ¿sabes? eso lo dejáis para el final o lo que sea sí, igual hasta no abrimos el agua claro por aquí sale ahí puede salir agua claro claro pero que esto es un trabajo y tú lo estás digamos el ese que lo dirige un poco todo esto, ¿no? claro que ya has hecho alguna otra oye, pues igual con el claro aquí el baño lo que hicimos es que quitar todos los accesorios y anularimos todo para hacer un nuevo baño o sea, este era un antiguo baño y lo va a seguir siendo y va a ser un buen baño por lo que veo sí, sí, sí increíble aquí más vemos un plato de ducha vamos a invertir un poco donde está la bañera la vamos a poner aquí o sea, tenéis como ya en los planos todos los porque primero se hace como un como todo en plano, ¿no? sí, sí, sí antes de ponerse, ¿no? claro sí, pero que tú lo dices muy seguro pero que yo no tengo ni idea y los que te oyen tampoco que estamos aprendiendo, José aquí en nuestra habitación también vamos a dejar una de dos sacáis una vais a hacer una grande yo creo que está dormido, ¿eh? fíjate ahora me está viniendo el flashback que yo creo que aquí era donde dormía podía ser una de una de las dos que había donde nos metía la abuela Inés cuando venían los invitados cuando venía mi hermana y yo ¿tú recuerdas? o arriba ese día, ¿no? aquí dormía ella ah, aquí dormía ella ah, aquí en esta habitación en esta habitación naciste tú aquí ahí nació, mira, ahí nació él hace muchos años, Prislinés mi primo José mi primo José hace 58 mi primo José pero él es más mayor que yo mucho más mayor que yo seguimos viendo la casa, ¿eh? que sirva como ejemplo Prislinés para el que quieran rehabilitar viviendas y bueno, yo creo que José está ocupado pero si no, pues podéis contactar con él fíjate, José el que quiera rehabilitar eso se pasa aquí ahí se puede subir aquí no te dan cédula la habitabilidad por esto no te dan la cédula para esta parte de arriba para esta parte de arriba por esto claro que tiene el techo claro pero esto ha estado pero esto está habitado toda su vida sí y te la quitan o sea, cuando uno hace una reforma tiene que ser luego una nueva cédula, ¿no? no vale la antigua a ver, te va a decir pregunto desde mi ignorancia quiero insistir, José te lo va a explicar nosotros en este caso se dio de baja la luz y el agua luego se volvió a dar de arte cuando te la dieron de alta ¿qué pasa? que te dan lo que te explicó antes te exigen una normativa un nuevo boletín un nuevo que te haces a la nueva normativa ¿cuál es la normativa? que ahora la nueva normativa es que no puede dar la cabeza aquí claro, tiene que haber una altura de techos que creo que son 260 en habitaciones y como 230 en condiciones y esto cómo se soluciona, macho? porque esto lo veo serio, ¿no? porque esto no tienes que solucionar la que tienes una este niño lo va a tocar es que esto da para... esto ya es el... esto yo creo que es la pared de fuera, ¿no? no, esto es un muro de carga y 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 esto es un muro de carga que se aportan esta carga teniendo que es lo que subes al... 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 y entonces esto como... subo, puedo subir que si ven que no pasa nada, ven que si está asustada que si... que no te dé miedo bueno, ahora venimos espérate ahí ahora venimos aquí dormíamos los pequeños, ¿no? aquí podías haber perdido o en esto, bueno pero esta está más nueva, tío esto ya habéis hecho algo aquí, ¿no? joder, por estar por estar... pues se ve el suelo perfecto ah, por eso te digo que este suelo ya se le ve incluso aquí escalera entiendo pero no me has dicho como se soluciona lo de la... escalera, tío es que no queda otra carrera o sea que no se puede quitar porque es un muro de carga otro muro de carga sí, no se puede quitar ahí ves un experto en reformas tienes que dejar al final tienes que dejar el hueco para poder subir porque esto, claro al estar tan bajo ese punto lo tienes que levantar hasta el punto ah, es que está la escalera ahí entiendes? tienes que subirlo aquí para llegar a este punto y ahí sí me acuerdo y luego de aquí poder subir allí ¿me explico? a ver, este no lo va a tocar esto, eh no lo va a tocar o sea, lo va a... y que va a hacer... se va a quedar así, ya está y la cédula de habitabilidad tiene una parte de abajo y la de arriba... y a tomar por culo y te la dan por... por plantas no lo sabía a ver, Kisi, ahora vamos todos aprende que ahí arriba sí he subido yo ahí era el desván que tenía, ¿verdad? sí, sí ahí era un desván ese es el tejado ya espera es que me da miedo se puede subir, José sí, pero que tú estás acostumbrado o sea, ahí sí que no sube ya Kisi que no pasa nada Grilines, esto es una exclusiva José ahí me da miedo toma, lleva tú la camarita y enseñársela que es que me da miedo que se mueve el... que no se mueve que no se mueve que no se mueve que no se mueve no tengo miedo mirar, estamos en el tejado bueno, miedo es que llevo la una cámara la otra cámara que sube ahora entiendo aquí si, mirad aquí he subido yo esto tenía el desván o sea, tenía ya esto esto no lo tenía de trastero la abuela Inés mirad 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 y seguro que todas esas casas están como esta o incluso peor ¿no? habrá de todo algunas mejores mirad las vistas, pirilines qué bonito, por favor qué bonito esto vamos esto es invaluable ahora aquí tenéis la tarea por un lado de arreglarlas que por cierto mi tío mi primo está arreglando esta yo no le he preguntado pero que esto ha surgido eh pero que igual que se arregla esta se pueden arreglar muchas Kisi, ahora abajo mirad mirad las vistas espera que voy así pues ahora vamos Kisi el palacio mira, pirilines que se lo enseño qué bonito este es el palacio y ese está bien por dentro o también está está todo hecho polvo por dentro está todo hecho polvo mirad cuántas casas o sea es la España despoblada es lo que tú dices sí 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 y esto y esto es patearlo y aquí tenemos a alguien que la rehabilita pero no voy a dar tus datos de contacto ¿no? ¿eh? porque tú no estás ahora bueno estás liado ¿no? sí 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 yo ahora tengo mi plan él tiene ya su plan pero vamos que eso no quita que él es mi primo estoy aquí en su pueblo pitillas pero no hay problema no entiendes o sea que si quieres rehabilitar pero que el que quiere igual que se está rehabilitando este o gente o eso siempre hay gente que te ha hecho una mano o que te abre de una forma o eso pero que era financiación para hacer y después claro haces para algo ¿no? entiendo que para vivir para vivir claro y tiene que haber un plan futuro pero es que pero cuántas plantas tiene esto contando esta un montón cuatro plantas una, dos, tres y la planta baja cuatro cuatro plantas pues mirar o sea aquí pueden vivir familias enteras si fuera el caso José sí en esta casa porque ya sé que esta ¿no? porque la quiere para otra cosa la persona pero familias enteras vamos para abajo PRIXLINERS pues yo creo que es que sirva una muestra un botón ¿no? ahora luego vamos a hacer el directo con José y no se voy a despedir ya pero vamos ahí tenéis la idea pitillas pueblo con un montón de casas vacías claro cada una con su propietario pero no sabemos si las venden si las alquilan eso ya es tarea vuestra y que habría que rehabilitarlas pues como esta en la que hemos estado aquí si vamos venga venga vamos ¿te atreves o no? aquí si vamos bueno adiós joder que ahora no se atreve a bajar espera PRIXLINERS os dejo que voy a bajar aquí sí